Hola, ¿cómo están todos? Pues sí, se llegó el momento de hablarles y de presentarles este nuevo proyecto, este proyecto que lo hemos venido trabajando ya de hace unos años atrás. Por respeto a mi colaboración con Spartan, lo teníamos en pausa. Este año, después del evento del Colegio Militar, decidí entregar la estafeta, dar las gracias a Haz Deporte y a Spartan México. Y quiero aprovechar para dar las gracias a toda la gente que me estuvo apoyando en Haz Deporte a toda la gente que siempre me dio un lugar. En verdad, les agradezco en el alma. Aprendí muchísimo, muchísimo. No tenía una idea de cuántas cosas estaban detrás de un evento. La gente que me conoce sabe, bueno, que no me puedo quedar en paz. Y decidimos, junto con mi esposa, retomar, retomar este proyecto que teníamos en pausa. Y este proyecto, pues es The Jungle Race. ¿Qué es The Jungle Race? Bueno, The Jungle o The Jungle Race es un concepto el cual es una recopilación de los diferentes obstáculos que en mi caso y la gente que está detrás del proyecto hemos visto, conocemos, incluso hemos practicado en otras partes del planeta. Lo que queremos hacer es una recopilación de estos obstáculos y hacer un evento de calidad. Yo vengo de ser atleta, coach y conozco muy bien a la comunidad, conozco esos detalles que la comunidad busca y la intención es ofrecerles un concepto de carrera con obstáculos donde podamos mejorar cada vez, cada evento podamos mejorar y entregarles algo nuevo. No estoy inventando el hilo negro. Estamos adoptando los lineamientos, las reglas del Mundial de Carreras con Obstáculos, del OCR World Championship. Esto quiere decir que estamos proponiendo no tener castigos. Estamos proponiendo que el obstáculo se escucha fuerte, pero bueno, que el obstáculo sea obligatorio para la gente que compite, para la gente que busca un primer, segundo, tercer lugar o que está buscando un ranking o que va por un premio en el formato de Elite. Va a haber premiaciones en efectivo, se pagarán al momento. También está el lado recreativo. Es donde estoy metiendo todo mi foco, toda mi concentración. No pasa nada. El formato y el reglamento que estamos adoptando es tendrás una pulsera, la cual cuando tú ya no puedas cruzar un obstáculo, simplemente se te retira a esa pulsera. No será de silicón, es una pulsera de papel. Esta pulsera, cuando tú ya no puedas cruzar un obstáculo, sin temor alguno dices, oye, yo ya no puedo cruzar este obstáculo y puedes seguir adelante. A lo mejor otro obstáculo se te complica y no pasa nada. Al final se te va a entregar tu medalla y tu playera de finalista. Vas a estar en la lista de resultados, en la lista de resultados recreativos y el modo competitivo, bueno, pues si buscan, como les decía hace un momento, un buen lugar, estar dentro del ranking y los atletas de Elite buscan una premiación, tendrán que hacerlo de forma obligatoria a todos los obstáculos. Habrá una dinámica muy interesante. Quien logre todos los obstáculos, aparte de la medalla y de la playera, se les va a dar una moneda, la cual está muy padre, la medalla, que no les hablaré al momento de la medalla, es otra sorpresa, pero dentro del concepto de medalla, les vamos a dar una moneda la cual puedes poner, está un espacio en la medalla donde puedes poner esta moneda que dice, realicé todos los obstáculos al 100%. Esta moneda es de oro, no es de oro, pero parece de oro, la cual está perfecto el espacio en la medalla y únicamente la tendrán aquellos atletas que hayan hecho los obstáculos al 100%. Obstáculos totalmente diferentes, les repito, estamos haciendo todo el esfuerzo para poder ofrecerles obstáculos que nunca han estado en México. Repito nuevamente, no estoy inventando absolutamente nada, simplemente estamos recopilando de todas estas carreras que a lo largo de muchos años la gente que está atrás del proyecto y su servidor ha participado, estamos agarrando lo bueno de ciertos eventos y poderles entregar este evento de calidad. Esto es de Jungle Race. Tendrá divisiones también. Como lo sabe a lo mejor mucha gente que me conoce, soy un amante del endurance, soy un amante de los eventos de resistencia. Tendremos una categoría, pero ahora será una categoría de supervivencia, de survival. Será un evento, igual no estoy inventando absolutamente nada, es un evento el cual igual es una recopilación de varios eventos que su servidor y algunas personas también que están detrás del proyecto han participado y lo que les queremos ofrecer es algo que no ha estado, no ha llegado a México y con toda la confianza que pueden tener de que somos o que estamos preparados, conocemos del endurance, conocemos hasta dónde poderlos llevar en estos retos de supervivencia. Solo habrá un evento por el momento al año que ya verán en la página web. Es por invitación, tienen que llenar un formulario con algunos requisitos y después se les enviará un link para que procedan a su registro. También nos vamos a involucrar en el trail. Hemos por muchos años participado en varias carreras de trail, desde carreras cortas, carreras largas y también al igual que lo he repetido ya más de tres veces, tampoco vamos a inventar nada. Simplemente creo que desde el lado atleta, desde el lado coach, desde el lado que tiene una comunidad de varias personas que les gusta participar en carreras de trail, carreras de obstáculos y carreras de resistencia, podemos ofrecerles y estoy seguro de ofrecerles un evento de calidad, un evento en donde las rutas estén muy bien marcadas, donde la playera valga la pena tu playera y que exista la talla de tu playera, donde la medalla pues pueda ser una medalla totalmente diferente, una medalla de calidad. Son muchos detalles que nosotros entendemos perfectamente que es lo que la mayoría de la comunidad no es que necesite, sino es lo que se gana al participar en un evento como tal, de cualquier trail, carreras con obstáculos o de resistencia. Esto es The Jungle Race, estamos muy abiertos y repito, la gente me conoce, soy muy abierto a comentarios constructivos o no constructivos. He aprendido durante el trayecto de estos años en la comunidad que no hay ningún comentario que no nos sirva, que no nos haga crecer. Entonces, por favor, si tienen algún comentario, si quieren alguna sede, si hay alguien que quiera decirnos algo, tendremos un número de WhatsApp disponible para que ustedes nos escriban o nos manden un audio. No va a funcionar para una llamada telefónica. A lo mejor es complicado entender el porqué, pero sí estaría de locos contestar muchísimas llamadas. En cambio, un mensaje de texto, por supuesto que lo pudiéramos contestar. A lo mejor un audio de voz lo escuchamos y te contestamos ya sea por texto o por correo electrónico. Igual en la página web verán una opción en donde dice contacto. Pueden llenar un formulario y mandarnos sus sugerencias, sus comentarios, sus necesidades y eso creo que es algo que la comunidad requiere. Este contacto con la persona que está detrás de la organización. No sólo soy yo. Existe, como les repito, un grupo detrás de la marca. Somos unos apasionados. Somos alguien que, como les digo, hemos estudiado, si así lo quieren llamar, lo que ustedes se merecen y es lo que les queremos ofrecer. ¿Por qué The Jungle? Como sabrán, me dicen el chango. Me identifico mucho con este tema de los animales y creo que muchos atletas conocidos tienen un sobrenombre relacionado a los animales y va mucho, muy de la mano, perdón, a este tipo de concepto de carrera que queremos ofrecerles. Algo que sea retador, algo que te provoque ser líder, algo que te provoque ser el héroe. Saben, o sea, sí estamos estudiando muchísimo el concepto y la temática. Esto es The Jungle Race y espero que les guste muchísimo. Espero también su retroalimentación después del primer evento. Y allá vamos. ¿Cuándo será el primer evento? Será hasta el 2024, hasta el 2024, el 2 de marzo, en el Ajusco. ¿Ok? Semanas antes les daremos en específico el lugar y en la página web podrán ver cómo llegar, no sé, desde el norte de la ciudad, desde el sur de la ciudad. Podrán también saber el costo del estacionamiento. Tendremos tres categorías. Nosotros no nos movemos. Nosotros ahí nos quedamos. Solo les llamaremos de una manera diferente. El Elite sigue siendo aquí con nosotros Elite. Y después el de grupo de edades le vamos a llamar competitivo. ¿Ok? Y el Open nosotros les llamaremos recreativo. En la página web verán ya las otras sedes, las otras fechas. Son sedes que hemos estado estudiando, que no estén tan lejos, de la ciudad. Hay una en específico que creo vale la pena todos los kilómetros que tendrán que recorrer para llegar ahí, que es la sede de Chachalacas, en la playa de Chachalacas, que hay tres ecosistemas, en donde hay unas dunas, está el mar y hay un bosque. Estará impresionante esa sede. Otra de las sedes, que es la segunda fecha, es a 30 minutos de la marquesa. Es en un rancho, un rancho Donati. Es un rancho hermoso, el cual tiene todas las especificaciones como sede para realizar un buen evento. Sí, tiene montaña, tiene agua, tiene un lago, tiene cuestas, tiene absolutamente todo. Y como este lado, tengan la seguridad que vamos a ver como si fuéramos atletas. Vamos a ver las necesidades y los requerimientos que ustedes siempre buscan y vamos a tratar de complacerlos en todas las sedes, ¿vale? Hay un cuarto evento, que es un evento sorpresa. No lo queremos anunciar como tal, porque sigue cocinándose algo muy grande, que la idea es integrarlo a esto muy grande que va a suceder en México. Entonces, y por último, y ya hablamos de las categorías, vamos a hablar de las modalidades. O sea, también tenemos tres modalidades, ¿sí? La chiquita, la mediana y la grande. Pero en este caso, es 5 kilómetros con 20 obstáculos, 10 kilómetros con 40 obstáculos y 15 kilómetros con 60 obstáculos, ¿ok? Todo esto puede variar. ¿Y por qué tantos obstáculos? Queremos intentar esta modalidad, como The Backyard. En los eventos de 10 kilómetros, tendrás que dar dos vueltas a la de 5 kilómetros. Entonces, para mí como atleta es muy retador. Quiero que así lo vean. Quiero hacer cosas diferentes con todo el equipo de The Jungle. Y eso es lo que les queremos proponer. Posiblemente existan otras sedes en las cuales hagamos una sola ruta de 10 kilómetros. Todo esto se les va a avisar con anticipación, con tiempo para que estén preparados. Además, también les vamos a estar compartiendo en redes sociales, entrenamientos, algunos tips, nuestros socios comerciales. Y bueno, los vamos a invitar a que se registren. Ya están abiertos los registros directamente desde nuestra página web. Nuestra página web la verán aquí abajo. Y también se las menciono, es www.thejungle.mx. D es T H E, Jungle, como se escucha, .mx. Y ahí podrán ver las sedes, le dan click, registrarse. Los precios, hemos hecho un análisis del mercado, de las carreras actuales, de las carreras también en Estados Unidos, en Europa. Sé que no estamos por allá, pero tratamos de dar unos precios que son razonables y van a estar de acuerdo a la calidad del evento, tanto también de la playera como de la medalla. Los invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como The Jungle Race, en Facebook, en Tik Tok. Vamos a involucrarnos en Tik Tok. Muchísimas gracias y bueno, esperaré sus comentarios en nuestras redes sociales. Nuevamente, síganos y nos vamos a ver muy pronto. Recuerden, 2 de marzo en el Ajusco de Jungle Race, 5 kilómetros, 20 obstáculos.